Límites en el infinito Vamos a ver Hay que saber de polinomio, que el que no lo sabe De polinomio es solo el que ve, el que tiene mayor grado Y el que tiene mayor grado se puede presentar De 8 maneras O sabores Vale Entonces puede ser X, X cuadrado, X cubo, X a la cuarta Aquí no cambia nada Te voy a poner esto Infinito de X, infinito Tontería todo esto X cuadrado, infinito X cubo, infinito X cuarto, infinito Si le pongo un menos delante Menos infinito Menos X cuadrado, menos infinito Menos infinito y menos infinito Ahora la cosa cambia cuando es menos infinito Menos infinito X es menos infinito Menos infinito al cuadrado es más infinito Par Menos infinito al cubo es par menos infinito A la cuarta más infinito porque es par Y ahora si le pongo un menos delante Claro, menos menos infinito es más infinito Menos infinito al cuadrado es infinito Con un menos delante, menos infinito Menos infinito al cubo es menos infinito Con un menos delante es más infinito Y menos infinito a la cuarta es más infinito Con un menos delante es menos infinito entonces tú solo tienes que mirar en un límite como este esto vale y ya está los demás no importan, entonces sería por ejemplo más infinito esta es una regla, la de los polinomios que te ha caído uno de esos en el examen vale y la de las racionales cuando hay una división como era la regla arriba se ponía esto abajo esto y luego dependía de como fueran m y n si el m era mayor que n esto crece mucho más rápido que esto más infinito bueno, más o menos infinito depende de a y de b vale si m es igual que n a partir de b a partir de b y si m es menor que n cero porque esto crece más lento que esto entonces si da esto o esto nos encontramos con una asíntota horizontal si da un número vale entonces parece el examen por ejemplo te pueden poner esto ¿a qué tiende esto? engañablemente no, no a ver si te lo pongo así si te lo pongo así lo veo ¿no? entonces entonces ¿qué tiende esto? apuntalo que te lo van a poner y te van a fastidiar la vida ¿vale? ahora lo que hay que ver en esto es también el límite cuando x tiende a menos infinito tú dirás ¿por qué? porque estos son asíntotas horizontales entonces el límite cuando x tiende a menos infinito va a ser un número pero puede estar por encima o por debajo la única manera que tengo de saberlo pues sustituyo por ejemplo 100 y pongo que aquí es 100 aunque ponga 10 me vale que así está lo menos da menos 1,73 eso es menos 2 pero por encima menos 1,73 está por encima del 2 ¿vale? está más para arriba que eso es lo mismo que pasa con uno no sabe muy bien para dónde va tío por un lado pues para el otro si aquí vale menos 10 da menos 2,34 que está por debajo del 2 del menos 2 entonces sería una cosa así tiene una asíntota horizontal en menos 2 ¿vale? menos 2 más infinito es menos 2 por arriba por arriba y por la izquierda por abajo ¿vale? este ejercicio